hola hola mi gente aquí vamos a hacer un locrio de cerdo echamos a sofreír la carne en un poco de azúcar caramelizada y la vamos a cocinar vamos a dejar que sofría que coja color para continuar haciendo este locrio en mi gente hermosa ya miren el color que tiene qué bonita como siempre la hago solamente con una con azúcar caramelizada ahí vamos a agregar un poco de sazón de sofrito como dicen sazón en líquido un poquito de alcaparra un poquito de aceitunas es muy bueno para los locrios ahora le vamos a agregar una cucharadita de la agüita de la aceituna eso le da muy buen sabor ya tengo el arroz lavado lo agregamos a la olla ya que la carne está cocida y agregamos el sazón que hemos preparado con la aceituna y la alcaparra una cucharada de orégano entero eso le es el orégano entero lo molemos con las manos y ahora señores movemos el arroz lo movemos bien ya que lo hemos sofrito vamos a agregarle el agua que lleva dos cucharadas de agua para dos cucharadas de arroz para dos de dos tazas de agua para dos tazas de arroz y probamos de sal a ver cómo está le falta un poquitito de sal agregamos un poquito de sal y ya está no tiene nada de sal porque tenía la carne sazonada y además el sofrito tiene un poquitito un poquitito de sal y el arroz ya está sofrito ya está seco vamos a taparlo y lo vamos a dejar 10 minutos que se termine de cocer y listo el arroz ya está ahora lo que vamos a hacer que lo vamos a sacar de la de la olla para estar listo para comer ya está listo para comer un arroz que me quedó graneadito ese arroz ese locrio bien graneadito como debe ser y ahí está hecho señores rápido un locrio que tenemos la carne ya sazonada congelada y ahí está vamos a probar ahora con ustedes un poquito solo un poquito está agarra un poquito de carne un poquito de y una aceituna y a probar se ha dicho muy rico denle like mi gente gracias y por aquí al final vamos a dejar saludos acá a dominican cairo tv notimax rd johaina cristel marco matilde mi lady yocasta carmen mercado si omara sunilda antonio montero mesa y todas a mi tío jerry que ve todo mis vídeos lo comparte bendiciones para todos y gracias a todos mi gente